Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a Pato a la mañana. Hola Pato, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Canal sé que tiene 18 años, vos todos los has estado... Exactamente. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Inyección de espectáculo con Nati Medina ¿Todo bien? Estoy contento porque hoy hay mucho fútbol Mucho fútbol Hernán viene una vez al mes y trae una historia Que normalmente nos atrapa, nos enseña ¿Cómo estás Pato? Moni, buen día, muy bien Aquí estamos recorriendo las calles de Córdoba Nuestro columnista estrella en temas judiciales, policiales, Francisco Sentina Carita, carita con carita, cosita rica ¡Venga, feliz cumple! ¿Cómo qué mejor motivo de estar celebrando estos 40 con gente tan linda como ustedes Que desde el primer día con este cariño que se siente ¿Qué escoger? Me quedo, me quedo ¿Y qué más tarde de cine? ¿Cómo estamos? Vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo Exclusiva para Pato de los Bañales Amigos, queridos, qué gusto que hayas, ¿verdad? Gracias a ustedes por la invitación Unas canciones y siento ganas de irte a buscar Una chiquita ya que use el auto en el palo Unas razones, la hora y la fecha y dos corazones Placer de recibir aquí en nuestra casa justamente al Toro Quevedo Me quedo, me quedo contigo Alvarito Ricardo Parnado, visitarlo Hola, Moni Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Y no fuimos en uno, empezamos en la una Y con la toda la piel, tiene la fe Queremos toda la noche, odio, hasta que Madre, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los enemigos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate